¡Hola Spotify! Hoy esta noche va a ser especial, ven conmigo. Hola mi gente de Viva Latino. Acá es Anita. Hoy estoy arreglándome para una fiesta que yo misma voy a hacer hoy acá en Sevilla. Estoy acá con las ropas que tengo que decidir cuál ropa voy a poner. Para bailar bien rico. En funk carioca, en tres palabras, sería resistencia, creatividad, diversión. ¿Qué celebridad me traería a un baile funk? Cardi B. Ella es 100% brasiliana. Lo que yo pensaría cuando pequeñita de lo que soy hoy sería exactamente lo que soy ahora. Hoy es la fiesta para quien le gusta fiesta. Si me veo una fiesta de baile, bésame ya. Muchas gracias por todo el cariño y mucha felicidad y alegría. Hora de fiesta. No. No. Gracias por ver el video.